Salud Puebla, seguimos una romanticona, algo de nuestro puño de letra, algo inédito de su compa los de Nogales Vámonos, no te preocupes por mi mija, eso me dice más o menos así No sé por qué, no sé por qué me abandonas por completo, hasta juré que tú eras un amor perfecto Y te di que eras una indicada, mi princesa que soñaba, pero me equivoqué Yo te entregué, yo te entregué mi corazón y sentimientos, tú me pagabas con deproches y desprecios Cuando decís que estabas confundida y fue llorosa el día que tú querías Con tu hogar indica Me traicionaste, me hacías creer que yo era el único en tu vida Me acorralaste sin tener una salida Yo confío en ti, no te mentí cuando decías que te quería, nunca fuiste mía No me arrepiento, no me arrepiento el haberte conocido Y adiós o gracias por lo bueno que vivimos, nunca me dudas que hubo momentos felices Que a tu lado yo viví, no te preocupes por mi Ay, qué bebe esa cancióncita, nuestra tarea, claro que sí Saludazos, los de Nogales, pariente